Chino María, ando diciendo... ¡A mí me gusta mi paisanito! ¡Amor y cariño! ¡A la linda Sierra de Cariaca! ¡Tengo signo del porto peruano! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Y que viva el departamento de Haita! ¡Cariño mío! ¡A ti has perdido! ¡A este pueblo donde has ido! ¡No tengo madre! ¡No tengo madre! ¡Cariño direto! ¡Right, este mundo! ¡Cariño bailando mi contó! ¡Cariño bailando te voy a morir! ¡Cariño bailando te vas a morir! ¡Cariño bailando no te vas a morir! ¡Cariño bailando te vas a morir! ¡Cariño bailando te vas a morir! ¡No tengo madre los ojos bien! ¡Que viva el departamento de Haita! ¡Esta pelota nos dejó el tucirar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo!